¡Bienvenidos amigos sean ustedes a Carlos Gaming Plays! El día de hoy lucharemos contra Brightman. Este hombre llamado Brightman está en un stage que está lleno de energía y enemigos. Que hará hasta lo imposible por hacernos caer en estos precipicios que se oscurecen cada vez que derrotamos a estas pequeñas amparas de luz. Sin embargo, siempre detrás de esas pequeñas amparas de luz, viene este pequeño enemigo que lanza como juegos artificiales para que tú puedas seguir viendo tu camino. Esta parte es algo complicada por los tótems, los chapulines y los picos que si caes, ya sabemos, podrá ser eliminado instantáneamente. Vamos a cargar un poco el Mega Booster para eliminar a este enemigo de la forma más rápida posible. Espero que este stage sea menos complicado que el primero de Type-Man. La verdad es que el anterior, que fue Toad-Man, fue un stage completamente de trámite porque no ofrece ningún reto a excepción de los caracoles gigantes. En este caso, si recuerdo que por aquí abajo había una escalerita que te llevaba a donde hay un tanque de energía. Estas plataformas son un anticipo de un precipicio que tendré que cruzar hacia adelante completamente en la oscuridad. Y ahorita vamos a dejarnos caer porque es más rápido que regresar definitivamente. nos va a permitir empezar un poco más rápido que si hubiéramos regresado todo el camino para subir por la escalera y llegar aquí. Ahora habrá que tener cuidado con estos chapulines y saltar en el momento adecuado para que no vayamos a caer en los picos. Tienes cuidado ahí con ese disparo que casi me tira y salto. Vamos a seguir disparando una bola de energía que no necesito. Silviendo por la escalera y esquivando a este enemigo para seguir avanzando. Y ya se viene en esta parte, es la parte más crítica por así decirlo. Voy a dejar que dispare este cuate y vamonos a saltar entre las plataformas. Los datos tienen que ser muy precisos porque si no la plataforma te jala hacia atrás o hacia adelante si no estás bien centrado y puedes caer. Vamos a esperar a que salga el enemigo y saltar y estamos del otro lado. Vamos a enfrentarnos en unos momentos más con este poderoso boss llamado Brightman. Para ello voy a seleccionar lo que es el arma de Toadman con su disparo llamado Rain Plush. La técnica con este enemigo consiste en lanzar disparos cada vez que él se mueve y seguirlo lanzando mientras lo esquivo y trato de que no me haga daño. Bueno, hasta ahorita he tenido suerte porque no me había detenido el tiempo. Ya lo hizo. Vamos a tratar de seguir haciendo la misma secuencia evitando que nos llegue a tocar hasta a punto de eliminarme, pero así de sencillo hemos eliminado a Brightman. Gracias por acompañarme en este video. Estamos pendientes del siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!